Hay cantidad de obras de arte repartidas por todo el barco, sobre todo en las escaleras. Entonces me vamos a mostrarles un repaso breve de las que nos han gustado para que lo tengas en cuenta que si vas con la escalera tienes un paseo de arte para disfrutar. Es una galería, porque mola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! son muy chulos, me gusta. Hay muchísima variedad. Es una obra de arte, es un paseo de arte. Es la escalera del arte. Así que bueno, aparte de ejercicio, hay cultura. A subir escaleras, animaos. Incluso hasta en el fondo de los ascensores hay obras de arte. Ascensor, subimos y se va a ir. Inauguramos una sub-sección que se llama Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Isla. 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 Ay. It's the sea. Dul 봤ся. Oh, he isla. Isla. Oh, he eme. Dovete. I've.